Bueno, del modelaje que me encanta, oye, la respuesta es muy amplia, lo digo, porque en el panel me gusta lo que es la pasarela, la fotografía, más que todo me encanta el aplauso de la gente, cada vez que empiezo una pasarela, realmente creo que es lo que uno se lleva como que el premio, porque no importa cuando tu sepas, sino cuanto recibes, es lo importante. ¿Qué más me encanta? La parte de la pasarela, la fotografía, realmente porque la fotografía es cuando uno dice, puedo transmitir esto, o sea, puedes transmitir varios sentimientos con una sola pose. ¿Qué más me encanta? ¿Qué más me encanta? ¿Qué más me encanta? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.